Hoy es el gran día Hola que tal gente, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy es un día super, super especial Como saben, Perú llegó a un mundial Nunca he vivido una experiencia tan bonita con esta selección En realidad siempre fueron muchas cosas Muchas dificultades que tuvimos que pasar Pero lo logramos Estoy super, super feliz de que hayamos logrado esto Es algo increíble, la verdad No tengo palabras para describirlo Estamos en un mundial Estamos en un mundial Estoy super emocionado Perú te llevo en mi corazón Así que vamos a escuchar un poquito de lo peruano Tus besos de fuego Te estoy llamando Escuchen sus latinos La voz de no regresa Ay, ay Ay, ay, ay A triunfar peruano Que somos hermanos Que se hagan la victoria Y él va contigo Quiero mostrarles un poco de lo que viví en el partido Ahí va Y la voz de no regresa Vamos a escuchar un fin de lo que viví en el partido Que no nos puede ver el partido Que no nos puede ver el partido Vamos a escuchar un partido Que se hagan la victoria ¡Gol! ¡Gol! Sé que es verte en esos momentos más difíciles, donde gente ha perdido la fe en ti, donde el Perú entero estaba apostando por tu derrota, y donde los sueños no existían, pero llegó un hombre que tuvo fe en ti, un hombre que en el comienzo ya te veía como un ganador, y comenzó con caídas tras caídas, pero empezó encendiendo una llama que fue creciendo en cada corazón de tu gente, fuiste despertando corazones y anhelos que ya todos habíamos perdido, jugaste con talento, con gara y con fuerza, y aunque te faltó tu gran capitán, llegaste a representarlo con grandeza, Nueva Zelanda era tu último paso, tu último alabro y tu último suspiro, y lo lograste, nos llevaste a todos a la victoria, nos llevaste de nuevo a recordar no solo un paso a mi enviar, sino a recobrar la fe y la esperanza, gracias Perú, mil gracias y que siga la fiesta. Perú, mil gracias y que siguen, que siguen, que siguen, que siguen, que siguen, que siguen, y que siguen, 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 Y así triunfaremos contigo Perú Al mundial, al mundial, volveremos al mundial Ese es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro Fuera, dentro de la cancha, nunca le falta Que está ahí el taqueta de tan tonto saltar Y canta pero no, no pare de cantar Y ese fue un pequeño resumen del orgullo, de la fuerza y de la garra peruana Y eso fue el video de hoy, espero que les haya gustado Esto quise hacerlo súper corto y especialmente enfocado en el Perú Como les digo, estoy súper súper emocionado de que Perú haya llegado al mundial Es algo increíble, estoy súper emocionado Gracias Selección por esta alegría que nos ha dado Gracias por lo que has logrado para todos los peruanos 32 millones de peruanos Y aunque muchos estamos lejos de nuestra tierra Estamos orgullosos de ti Perú Gracias Perú Espero que les haya gustado este video Muchas gracias No olviden de darle like, compartirlo Por favor suscribirse a este canal Que voy a seguir subiendo cosas muy chéveres Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!